Astrid, la pedía para Bucre Valencia. El partido está 5 a 0. No sé qué decir, comprador del gráfico, me gustó. Le doy vergüenza. ¿Se sintió mal? Sí, sí, me sentí mal porque vergüenza es robar y cometer pecado. Yo no cometí, no le robé a nadie. Usted, Piber, recibió cuatro goles en el mismo lugar. ¿Eso siempre le amagaron a usted? ¿Qué le parece? Ponéme plano acá, ponéme plano acá. ¡El bonito maldito! Ponéme plano acá y no se me den las manos. Y usted se comió todos los amagos que viven en este partido. Tampoco estoy de acuerdo con Sanfilippo, con lo que dice. ¿Qué le tienes que dar consejo a Bucre Valencia? ¿A quiénes? ¿Quién es obo? ¿Quién es obo que te toca de aplicar? Gracias a todos los amagos que se ha comido a este muchacho. Es que fue tremendo. Es que fue tremendo porque el último se comió todos los amagos del mundo. Lo enfrentaron solamente a ti. Como vos te tenés que ir, te tenés que ir a esta mesa, querido. Gracias.